Vecinos de la colonia Jardines de Jerez cada año sufren de encharcamientos porque las alcantarillas se encuentran tapadas por la basura. Bueno, sí es un problema muy grande para nosotros que, bueno para mí, vengo al gimnasio, en la noche ya es cuando se llega a inundar más lo que viene siendo esta parte, la agua pues sobrepasa lo que viene siendo la banqueta y es muy difícil cruzar del otro lado o que los coches no nos dejan pasar porque se junta mucho tráfico y empiezan a mojar a la gente. ¿Qué le solicitas a las autoridades municipales? Pues más que nada que vengan a hacer revisiones de las alcantarillas. Ahora nuevamente con el temporal de lluvias, los habitantes tienen que acondicionar sus viviendas para que no les entre el agua que brota de las alcantarillas con un mal olor. Pues que cada año sufrimos de lo mismo y el gobierno no hace nada por cambiar, por mejorar, por limpiar. Seguimos sufriendo cada año, todos los años. Ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias o cómo te afecta a ti? No podemos llegar a tiempo a nuestro trabajo, el daño al carro es evidente y el olor es muy fuerte. Mire, cada que llueve son los problemas, de que uno de ahí de la esquina son dos alcantarillas que salen pero a borbotones como si estuviera hirviendo y toda esa agua, mire aquí están, dice, me estanca todo, es aquí, es puro y es de caño. Fuera agua limpia, pues de arriba, es limpia, pues pura agua sucia. Lo mismo, ahí en la esquina hay dos que también salen. Ustedes no han visto aquí cuando se enunde todo eso para allá. Todos en un del río, se han quedado hasta carros. Francisco explicó que cada año es lo mismo, sin embargo, las autoridades no los apoyan en limpiar las alcantarillas para evitar este problema en la calle Orquídeas, Río de las Líbres y Hortensia. Imágenes Alberto Padilla, Yadira Loza, Noticieros Televisa.